Después de probar el Xiaomi 12, la verdad es que tengo las expectativas muy altas con este equipo. Hola que tal, soy Leo y en esta ocasión te traigo el unboxing y mi opinión del Xiaomi 12 Pro, así que comencemos. El 12 Pro es la apuesta que tiene Xiaomi para competir en la gama alta lo grande, literalmente. Y es que sí, a diferencia de su hermano menor, con esta versión Pro tenemos un teléfono mucho más grande, con una mejor pantalla y con características que valen la pena considerar. Así que sin más dilación comencemos con este desempaquetado. Y lo primero que nos encontramos es esta otra caja en la que tenemos cositas interesantes, como el pinchito para acceder a la bandeja para colocar la SIM. Asimismo tenemos un case transparente con el que podremos proteger el teléfono, y es un accesorio que aprecio muchísimo porque no es tan común en la gama alta. También contamos con algunos manuales y con la hojita de garantía, que vamos a dejar a un lado. Y lo siguiente que tenemos es el equipo, y algo que a primera vista llama bastante la atención es su diseño. Pero, ¿es idéntico al 12? Sí, lo sé, y por eso mismo me alegra que Xiaomi no haya cambiado ese apartado en esta versión Pro, que sin duda luce fenomenal. Obviamente al tenerlo en la mano pesa más que el 12 convencional, pero esto es debido a su tamaño. Como puedes ver, las cámaras conservan ese diseño particular, y el color palo rosa le da un toque muy bonito, es muy simpático. Además es ergonómico. Vamos, es un flagship en toda regla. Eso sí, algo que he notado también es que es más grueso que la versión normal, no es tan fino. Y esto me sorprende porque no hay tantas diferencias de hardware respecto a su hermano menor. Pero bueno, había que comentarlo. Si le probamos el case, notarás que le queda muy bien. No obstante, engrosa un poco más al teléfono. Para ir finalizando este unboxing vamos a revisar los accesorios finales. Por un lado tenemos el cargador, que como verás es grande y pesado, pero esto debido a que otorga una carga rápida de hasta 120 vatios, que definitivamente es una de las novedades más resaltantes de esta versión Pro. También tenemos el cable de carga, que es grueso, tiene una muy buena calidad, y además goza de una correcta longitud. Y eso es todo lo que trae la caja del nuevo Xiaomi 12 Pro. Así que vamos a pasar al equipo para darle el primer encendido. Y mientras inicia repasemos algunas de sus características. La primera a resaltar es su gran panel AMOLED de 6.73 pulgadas en resolución 2K. Como procesador, esta versión Pro lleva el Snapdragon 8 generación 1, que en la actualidad es uno de los más potentes. Asimismo cuenta con tres cámaras, siendo las tres de 50 megapíxeles. E incorpora una batería de 4600 miliamperios con 120 vatios de carga rápida. Sin duda son características muy top y que prometen bastante. Y en la review te estaré contando qué tal es la experiencia con el teléfono. Así que si no quieres perdértela, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Como puedes ver, el móvil llega con MIUI 13. Así que vamos a configurarlo. Y listo, aquí tenemos al Xiaomi 12 Pro. Y una de las cosas que más resalta de este equipo es su hermoso panel AMOLED, que es perfecto para ver cualquier tipo de contenido. Y esto debido a su resolución, que llega hasta 2K. Y que desde luego podrás habilitar desde ajustes. En cuanto a la tasa de refresco, como te mencioné, el móvil llega hasta los 120 Hz. Así que tendrás una fluidez estupenda tanto para jugar como para moverte por el sistema. Y hablando del sistema, comentar que todo está funcionando correctamente. No hay lag, todo es muy rápido. El equipo se desenvuelve muy bien. Sé que muchos critican a Xiaomi por su sistema. Dicen que tiene ciertos problemas. Pero créeme, en la gama alta, esos problemas y detalles negativos no están presentes. MIUI 13.0.2 en este equipo luce fantástico. Está muy bien optimizado y lo mejor es que llega con Android 12. ¡Excelente, Xiaomi! En cuanto a la memoria, de las 256 GB disponibles nos quedan 230.95. Capacidad que no está nada mal y con la que podremos almacenar muchísimo contenido. Si hablamos de funciones, pues tenemos muchísimas. Sin embargo, te voy a contar cuáles son las que más me han llamado la atención. Una de ellas es el segundo espacio, que es como tener dos teléfonos en uno. Ya que crea un espacio completamente nuevo para instalarle lo que queramos y almacenar los archivos que queramos. Obviamente, para acceder a este modo tendrás que colocarle una clave especial. Asimismo, tenemos el modo Lite, que es perfecto para personas mayores o que no están acostumbradas a usar un smartphone. Mira, Xiaomi hasta piensa en ellos. Así que, bien ahí. Definitivamente, en cuanto a opciones, MIUI 13 es una capa muy rica. Vamos ahora a checar las cámaras. Y al igual que con el Xiaomi 12, con este equipo la marca resalta el enfoque de seguimiento de movimiento. Que lo que hace es otorgar una mejor experiencia con el enfoque tanto al grabar videos como al tomar fotos. Así que te recomiendo que la actives. En cuanto a las cámaras, tenemos la principal que es de 50 megapíxeles. El sensor secundario también es de 50 megapíxeles. Y con él podremos tomar fotos con un super gran angular. Y el tercer sensor, que también es de 50 megapíxeles, es un telefoto. Es un zoom óptico por 2. En lo que respecta al video, el Xiaomi 12 permite grabar como máximo hasta en 8K a 24 cuadros por segundo. Y con la cámara frontal permite grabar como máximo hasta en 1080p a 60 cuadros. Dicho esto, ahora sí voy a instalarle mis aplicaciones, voy a usarlo por unos cuantos días. Y vuelvo pronto para contarte mi opinión sobre el teléfono. Para contarte lo mejor y lo peor del nuevo Xiaomi 12 Pro. Uno de los apartados que más llamó mi atención en el unboxing del Xiaomi 12 fue su aspecto físico. Y es que es un teléfono muy bonito. Y el Xiaomi 12 Pro me ha dejado las mismas sensaciones. Pero para no repetir ese apartado en este video, te voy a hablar de otro que también me ha dejado una buena sensación. Y es el apartado multimedia. Y es que si eres amante de las grandes pantallas y te gusta ver contenido en alta calidad, vas a estar más que contento con el panel del Xiaomi 12 Pro. Que definitivamente ha evolucionado para bien. Poco a poco vamos viendo cómo Xiaomi se mete en la pelea y compite con los mejores exponentes. Aunque claro, todavía tiene cierto margen de mejora. Pero muy pequeño. De todos modos, sus 6.73 pulgadas, su tecnología AMOLED, su resolución 2K y sus 120 Hz lo posicionan muy bien dentro de su segmento. Ya en la review te hablaré a fondo de este apartado. Que dejando a un lado el diseño, es de lo mejorcito que tiene el equipo. Y el apartado que menos me ha gustado y considero es el punto más flojo que tiene el terminal, es el mismo que critiqué en el Xiaomi 12, su batería. Y es que con el 12 Pro esperaba una mejora notable en este apartado. Sobre todo porque estamos ante un teléfono más grande. Ante un equipo al que se le puede colocar una batería de mayor tamaño. Lamentablemente Xiaomi ha desaprovechado la oportunidad. Y solo aumenta 100 mAh. De los 4500 de Xiaomi 12 pasamos a 4600. Y esos 4600 entregan una autonomía muy normalita. Y que en ocasiones resulta insuficiente para llegar al final del día. Y sí, tenemos una super carga rápida de 120W. Que nos da un 100% de carga en aproximadamente 27 minutos. Pero aún así creo que la marca en lo que respecta a duración de batería, pudo haber hecho un mejor trabajo. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. ¿Qué te parece el Xiaomi 12 Pro? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Pronto te traeré la review completa de este equipo. Así que si no quieres perdértela, te invito a que te suscribas. Y a que actives la campanita de notificaciones. Asimismo, si este video te ha gustado, deja tu like. Y sígueme en mis redes sociales. En todas me encuentras como Tecnopedico. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leonardo, o Tecnopedico. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!